Es un orgullo tanto para mí como para mi familia. La verdad que no estábamos al tanto y nos agarró por sorpresa, así que estamos todos muy sorprendidos y contentos y un montón de emociones que se juntan a la hora de la noticia, así que estamos todos contentos. Vamos a intentar hacerlo mejor para representar tanto a la uni como a la facultad como a toda la carrera, las dos carreras, agronomía y veterinaria. Así que, bueno, eso, por una parte, y una orgullo. Comentando un poco acerca de tu trayectoria como estudiante, ¿qué momento de la carrera te encuentra este reconocimiento? Bueno, yo empecé en el 2019, ingresé, somos de Gígena, y, bueno, teníamos un poco visto de estudiar la carrera, nos gustaba mucho la agricultura, así que decidimos venir, y ahí inició la carrera. La verdad que es una carrera muy linda, que se pasa, es larga, tiene cinco años y medio, pero se va pasando rápido. Como te das cuenta, te encontrás en el último año, como estoy yo ahora, recursando la mitad, terminamos el primer cotrimestre del quinto, y nos quedaría más o menos un año para llegar al final. Pero el proyecto, a pesar de la pandemia, todo eso, los profes se esforzaron y hicieron lo mejor posible para transmitirnos los conocimientos a nosotros y poder aprender lo más posible. Por último, en cuanto a gustos o perspectivas profesionales, ¿hacia dónde apuntas? El futuro todavía no está bien definido, pero tenemos algo visto, que es un poco seguir lo que mi familia hace varios años está haciendo, que es un poco la agricultura, la producción primaria y ganadería.